Los argentinos creemos que nuestro país es la demostración más acabada de la grieta social. Falso. La mayoría de las democracias occidentales del mundo, en general, miremos Europa, en particular Estados Unidos, atraviesan por un proceso de fragmentación primero y de polarización social después, que termina expresándose en los procesos electorales. Los partidos tradicionales, tal como se conocían, pensemos en muchos de los de Argentina, pensemos en los dos tradicionales de los Estados Unidos, están como perdiendo protagonismo. ¿Por qué? Porque la grieta americana, esas dos almas de los Estados Unidos, es más fuerte que todo lo demás, todo lo tiñe. Y entonces digo, la diferencia entre la grieta que podemos experimentar países como el nuestro con la norteamericana, es que nosotros discutimos circunstancias políticas. Puede ser macrista, kirchnerista, emileísta, etcétera, etcétera, y tener un juicio muy fuerte con relación a cada una de esas situaciones. En Estados Unidos, lo que se discute son los valores constitutivos, de un país, además, que se fundó sobre ideas. Entonces, en el debate de la sociedad norteamericana, se discute el aborto, se discute la obligación o no de implantar enseñanza cristiana en los colegios públicos, se discute, paradoxalmente, la conveniencia de la inmigración, un país que fue hecho por inmigrantes, se discute la aportación de armas libres en ese país, pese a que cíclicamente, periódicamente, vemos las consecuencias precisamente del ejercicio de esa libertad. Entonces digo, nosotros llegamos hasta hace pocas semanas a un proceso electoral que enfrentaba dos nombres propios que expresaban esas dos almas de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. Ahora, pasaron cosas en ese momento, y son cosas interesantes. En primer lugar, vimos el primer debate. En ese primer debate, vimos naufragar a uno de los dos candidatos, a uno de los dos nombres de la grieta americana. Y por otro lado, a los pocos días, vimos un intento de homicidio del otro candidato, de Donald Trump. La verdad es que la mayoría de los analistas dieron por terminada la elección y dijeron Donald Trump, indudablemente, va a ser elegido como próximo presidente de los Estados Unidos. Esa campaña terminó el día que los representantes, los delegados de la Convención Nacional del Partido Demócrata, por Internet, votaron el reemplazo de Joe Biden como candidato a presidente de los Estados Unidos después de su renuncia. El 99% de los delegados eligieron a Kamala Harris. Entonces digo, la campaña electoral tal como la conocíamos, terminó en ese momento, porque lo que ahora estamos viendo es una nueva campaña electoral, en donde compiten Donald Trump, que paradojalmente es el candidato más anciano de la historia de los Estados Unidos. Era Joe Biden, 81 años. Ahora es Donald Trump, 78 para 79 años. ¿Te acordás que la competidora republicana de Trump? Nicky Halley. Cuando estaba en campaña, dijo, va a ganar la elección el partido que primero reemplace al octogenario. Así es, fíjate. Bueno. Estaba cantado que fuera así. Ahora, se está dando curiosa y espontáneamente un proceso de renovación de esa gerontocracia, porque los dos competidores eran uno de 81 y otro de 78. Ahora, fíjate que de los cuatro que compiten, o sea, las dos fórmulas, vos tenés el vicepresidente, el candidato a presidente del Partido Republicano, del trampismo, tiene 78 años, pero su vice tiene 39 años. La candidata a presidente del Partido Demócrata tiene 60 años. Y su vice debe tener 60 años también. Entonces ha cambiado absolutamente el clima de la campaña. Y Donald Trump, que era ganador y que todo el tiempo tenía iniciativa política, la ha perdido. La ha perdido al extremo de que primero planteó la suspensión del próximo debate presidencial pactado entre las conducciones electorales de los dos partidos, que va a ser el día 10 de septiembre. Primero dijo que no quería debatir más y ahora dice que quiere tener tres debates. El 10 de septiembre va a haber un debate en la cadena ABC, pero Trump está planteando además otros dos debates. Uno en la cadena Fox y otro en la cadena NBC. Jorge, si tuvieras que recomendarle a gente que mira esto de lejos, pero que se interesa por lo que puede pasar en adelante en esta campaña, ¿qué mirarías en el próximo mes? ¿Qué cosas estás mirando que pueden ser decisivas? Lo primero, Carlos, es la campaña de verdad empieza en septiembre, en pocas semanas. ¿Con ese debate? ¿Por qué digo de verdad? Porque hay un jugador fundamental en las campañas electorales de los Estados Unidos, que son los que aportan fondos para la campaña. El proceso de aporte de los que contribuyeron a la campaña de Biden estaba, después del primer debate, en franco proceso de retroceso y de revisión. Con Kamala Harris se ha levantado de nuevo. Y Kamala Harris ha logrado algo que yo recuerdo lo logró Barack Obama. Yo vivía en Estados Unidos cuando Obama era presidente, de hecho presenté mis cartas credenciales en el primer mandato que tuve con el honor de representar a la Argentina ante la Casa Blanca, precisamente en las manos de Barack Obama. Obama hizo su campaña juntando dinero con contribuciones de 5, 10, 20 dólares. Después pasaron los millonarios a tallar en el aporte de las campañas, hasta la aparición de Harris. Kamala Harris ha logrado cifras récord de recaudación con pequeños contribuyentes. Entonces yo le prestaría mucha atención a lo que está pasando también con los sectores juveniles. ¿Sabes cómo se va a definir la próxima elección en Estados Unidos? Por la concurrencia. Y hay una relación directamente proporcional. Cuanto más votantes concurran a las urnas, más posibilidades tiene la candidata demócrata. Ahora te quiero hacer una pregunta, para la cual vas a tener que hacer un milagro de poder de síntesis, porque es una pregunta muy amplia. Ahora, explícanos, según tu punto de vista, qué pasa, según quién gana y quién pierde, si gana Harris o gana Trump, qué pasa con el conflicto de Medio Oriente, qué pasa con la guerra Rusia-Ucrania, y qué pasa con Venezuela. La agenda exterior de los Estados Unidos tiene muchos puntos de desacuerdo y varios puntos de acuerdo. Esto quiere decir que no se modifica según ganen demócratas o republicanos. Por ejemplo, al tope de la agenda exterior de los Estados Unidos está lo que ellos llaman la amenaza china. Ahí no hay diferencia. Pueden discrepar en la táctica de las medidas implementadas, pero la estrategia es la misma. Limitar a China, frenar su ascenso, consolidar el liderazgo de los Estados Unidos. La cuestión migratoria es otro tema en donde hay coincidencias en general respecto de la necesidad de meter manos. Si el gobierno de los Estados Unidos no ha sabido durante la época de Trump y no ha sabido durante la época de Biden enfrentar ese problema, seguramente ese tema va a ser uno de los temas de debate más fuertes. Con relación a Medio Oriente, yo creo que los dos posibles presidentes van a buscar un acuerdo. Van a buscar un acuerdo, ese es el fuego, en donde habrá que ver cuáles son los términos, porque la verdad que el Estado... O sea que vos ves que la relación entre Trump y Netanyahu, que era tan estrecha... Es estrecha, es estrecha, pero eso no supone que... Pero no va a tener el nivel de solidaridad que tuvo en la presidencia anterior. Eso no supone que Trump como presidente vaya a respaldar la ocupación militar de Gaza que se está llevando adelante desde pocos días después del 7 de octubre de 2023. Yo creo que por el contrario, Trump es un posible presidente que va a tender a replegar a los Estados Unidos de los escenarios internacionales. Es más bien, yo diría, podría ser definido como aislacionista. Él va a buscar la recuperación de los Estados Unidos. Por eso revisa la política a seguir con la OTAN. Y ahí estamos hablando de la segunda parte de tu pregunta, que es Ucrania. Yo calculo y entiendo que va a perseguir también, en esa situación, lograr un cese del fuego y lograr un acuerdo que me parece que va a terminar significando una pérdida de territorio para Ucrania. O sea, dos Ucranias. En principio. Venezuela. Mirá, Carlos, yo he tenido el honor de representar a la Argentina trabajando en Estados Unidos con cuatro presidentes americanos. George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. La verdad es que nunca sentí que la región de América Latina fuera prioridad para la agenda exterior de los Estados Unidos. Nunca lo sentí. Salvo algunas excepciones. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Salvo algunos episodios de inestabilidad institucional, por ejemplo, en Perú. Pero nosotros no estamos en las prioridades de la agenda, en el primer pelotón de preocupaciones de los Estados Unidos. Ahora. Con relación a Venezuela, de todas maneras, Estados Unidos está preocupado. Es un tema de debate hoy. Es la excepción a la cual el presidente hacía referencia. Y redondeando la idea. Maduro está puesto en una situación en la que él tiene que demostrar que no hizo trampa en la elección. Él tiene que demostrar que las elecciones fueron transparentes. El gobierno de los Estados Unidos las está cuestionando. La Unión Europea las está cuestionando. La mayoría de los países de la región las están cuestionando. Hay un rol interesante que hay que seguir, que es el que se da en ese eje de hecho que se está verificando en la coordinación de acciones entre el gobierno de México, el gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil, en donde Brasil parece llevar el grueso de la iniciativa. Del otro lado, ¿quiénes reconocen la elección de Venezuela? China, Rusia, Irán, Nicaragua. Y creo que punto. Bolivia. Bueno, y Cuba. Ahora, el tema es este. Vos decís, Maduro tiene que reconocer, tiene que mostrar cómo fue la elección, tiene que demostrar que fue transparente y eventualmente iniciar un proceso de transición de la democracia si es que perdió. Está bastante claro que no lo muestra porque perdió. La pregunta es, ¿se puede lograr eso sin algún monto de impunidad para el régimen venezolano, para los jerarcas de ese régimen? ¿Y esa impunidad se puede proveer si Estados Unidos no los indulta en alguna manera? Porque están todos buscados en Estados Unidos, acusados de narcotraficante con la fortuna sin caud. ¿Cómo ves ese problema? Es una difícil respuesta, pero yo te contestaría con lo que, como trascendido, se ha publicado en la mayor parte de la prensa especializada de los Estados Unidos y del mundo. Ahí se habla de gestiones que están siendo realizadas y de diálogos que no están comprobados, están desmentidos, pero se habla de diálogos entre Jorge Rodríguez, de parte del gobierno de Maduro, de parte del gobierno de Venezuela, y un señor muy importante de Estados Unidos que se llama Daniel Erickson. Erickson es el subsecretario para asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos que trabaja en la Casa Blanca. Reporta directamente con el presidente Biden y con su jefe Jake Sullivan. Si esto fuera cierto y existe un diálogo, no podrían estar hablando de otra cosa que una salida que contemple algunas situaciones personales. No me consta. ¿Cómo estás viendo la política exterior argentina? Confusa, un poco errática. A ver. No está clara. La verdad que no creo que... No sé quién podrá definir con claridad cuál es la política de Estados Unidos, porque hay avances, retrocesos, dimes, desmentidas, afirmaciones de parte de nuestro país. Por lo tanto, me parece que es algo que está, un americano diría, in the making. Está en proceso. No aparece clara y yo no la entiendo. A pesar de que haya un alineamiento verbal tan importante del presidente con Estados Unidos e Israel, todas esas formulaciones vos ves que no se traducen en la práctica. O que la práctica es más confusa. Lo primero que hay que decir, Carlos, es que es un alineamiento que nadie nos pidió. Es una declaración unilateral de voluntad política. El presidente tiene el derecho de hacerlo. Debería discutirse esas cosas. Nosotros no podemos doblar en políticas que hemos seguido en los foros internacionales durante décadas. Hablemos de peronismo, hablemos de radicales, hablemos del macrismo, hablemos de algunas dictaduras. No se puede doblar sin lograr, sin generar primero un debate y un cierto consenso entre los actores políticos de la sociedad. ¿Sabes por qué? Porque va a terminar pasando lo que pasó con Trump. Trump, cuando asumió la presidencia, sacó a Estados Unidos de una cantidad importante de foros multilaterales. La retiró del Acuerdo de Cambio Climático de París, la retiró del Consejo de Derechos Humanos, amenazó o inició el proceso de retiro de la OTAN. Políticas que ni bien perdió las elecciones, fueron revisadas y fueron recuperadas por su sucesor. Ahí no hubo consenso ni acuerdo político, porque la grieta, esas dos almas de Estados Unidos lo impidieron. Nosotros corremos el riesgo de que nos pase lo mismo. El presidente de la Argentina tiene que convocar al diálogo, a los distintos actores, sobre todo si hablamos de la agenda internacional. Pero si mirás para atrás las presidencias anteriores, inclusive aquellas en las que vos tuviste responsabilidades, tampoco hicieron eso. No, pero ha habido continuidad en las políticas. Las políticas fundamentales en materia de derechos humanos, en materia de Medio Oriente, en materia de integración regional, se han venido verificando y no han sido dejadas de lado por los cambiantes gobiernos de la Argentina. Y eso es algo que a mí me parece que es fundamental lograr y mantener. Porque si no, la Argentina va a ser un país todavía mucho menos confiable. Si cada vez que cambia el presidente, cambia la política exterior y el alineamiento del país, me parece que estamos complicados. Me gustaría preguntarte sobre algo que vos viste muy de cerca, seguramente habrás tenido responsabilidades, aunque no directas, pero estuviste ahí cerca de la cuestión, que es la relación de la Argentina con el Fondo Monetario. Mirá, yo tuve a mi cargo la coordinación de los espacios multilaterales económicos y políticos durante cuatro años, en los que participa la Argentina. Esto quiere decir que en los días miércoles, en la embajada que yo encabezaba, teníamos una reunión del representante argentino en la silla argentina, perdón, en el Fondo Monetario Internacional, del representante argentino en la silla en el BID, el representante argentino en el BID. Guillermo Franco. Era Guillermo. Y además estaban los representantes permanentes de la Argentina ante la OE y la ONU. Ese nivel de coordinación fue verdaderamente importante y significativo a la hora de generar las condiciones políticas y económicas propicias para alcanzar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo intervenía? ¿Qué se decía durante esa reunión desde la posición del kirchnerismo? ¿De Cristina, de Máximo, etcétera? No, nosotros... ¿Cómo se manejaba con ese tema? Todos los jugadores de ese partido jugábamos a la política decidida por el gobierno nacional, no por los subsectores de la fuerza que gobierna. Claramente nuestro objetivo es más. La estrategia, si vos recordás, se descompuso en dos. Primero el acuerdo con los bonistas privados y después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vos podés tener una opinión sobre cualquiera de las dos, yo puedo tener otra y así sucesivamente. Te hago la última pregunta. Pero había coordinación. ¿Vos creés que es tan cierto que si hay un triunfo de Trump para la Argentina es muy decisivo, para el gobierno de Milley es muy decisivo, o es algo que tiene algo de fantasía? Yo no creo que sea tan cierto, parafraseándote, y te diría más. No recuerdo que la gestión del presidente Trump argentina, salvo algunos hechos excepcionales, como por ejemplo la facilitación del crédito... Bueno, que fue muy importante. Pero salvo ese tipo de... No es menor. Anda a escuchar a Claver Caron lo que dice ahora, que era su representante en el Fondo Monetario Internacional. Yo te diría que, salvo eso, yo no veo que haya una vocación especial de trabajar para la Argentina por parte de quien vaya a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Porque te reitero, con todos los presidentes de Estados Unidos con los que he trabajado, yo no he advertido de una preocupación particularmente intensa, no ya con la Argentina, con la región de América Latina. La atención de ellos está puesta en otras latitudes que son aquellas sobre las que estuvimos hablando recién. Jorge, muchas gracias. Muy interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a un corte y vamos a recibir ahora a Pancho Oliveira, que nos va a hablar de las repercusiones políticas de todo este escándalo que rodea las declaraciones y las denuncias de Fabiola Yáñez. Y Daniel Vilota nos va a contar un escenario de esa guerra un poco sorda, sugerida, no del todo declarada, entre Milet y los Macri en la ciudad de Buenos Aires, por plata. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.